Opiniones de la empresa Villa Auto Monterrey Lo siento, tuve mala experiencia con el servicio. No lo recomiendo. Primera estrella, las instalaciones son limpias, espaciosas, muy sétil de 243 modo. Segunda estrella, el personal desde seguridad, recepcia, tilde 243N, hasta asesores y gerentes son sumamente amables. Tercera estrella, los asesores de venta son atentos, conocen lo que hacen, dan un buen seguimiento al proceso, y saben hasta de, tilde 243N de empujar la compra. Cuarta estrella, el proceso inicial de CR, tilde 233, dito y compra de un B, tilde 237, culo SF, tilde 225, cil y R, tilde 225, pido. En mi caso lo, tilde 250, nico que demor, tilde 243, fue la llegada del color spec, tilde 237, fico que pet, tilde 237, para la Versi, tilde 243N y modelo, de lo cual estaba advertido y acept, tilde 233 sin problemas. Quinta y tilde 250L, activa estrella, el servicio de Volkswagen en Atency, tilde 243N a cliente, bienvenida, y aclaraciones es, tilde 225 muy al pendiente. Cinco estrellas. Muy buena Atency, tilde 243N, solo recomendar, tilde 237 que trabajaran en la formalidad de las fechas de entrega. Muy buena Atency, tilde 243N. Muy amables, te dicen todo lo que incluye con respecto al MTTO, Orientacci, tilde 243N y tiempo de entrega desde que te reciben hasta que sales, excelente.